o reímos o lloramos pero algo tenemos que hacer y de esta manera vamos directamente al punto con la noticia y es que hace unas horas después de ver tantos vídeos que hemos visto porque yo sé que a ti te llegan los vídeos al celular a través de los diferentes medios que pueden haber las famosas acciones o ejercicios que hacen los mil ancianos sí señores los mil ancianos pero esta vez el ilegítimo emir a flores tomó una decisión contundente radical por lo que está pasando en apure y es que sabe que la guardia nacional bolivariana la de él porque nosotros queremos en la guardia nacional no bolivariana es que no le hacen caso suficiente y van a enviar ahora a mil si señores como lo acaban de oír a mil de sus mil ancianos bueno de sus mil ancianos para que puedan ir y defender en apure no las acciones de la fa ustedes saben a qué me refiero con la fa y es que esta situación que se está presentando actualmente con ellos se les escapa de las manos y ellos no dan el nombre que deben dar sólo podemos mencionar decir aclarar una sola cuestión nuestros ancianos van a ser enviados a la boca del cañón y esto es la gran realidad que vive constantemente un país como lo es el de nosotros venezuela familia reír o llorar después de los ejercicios de estos personajes y es como una burla a cada uno es como una burla a los venezolanos después encontramos que hoy 15 varios personajes del gobierno ilegítimo le están celebrando el cumpleaños adivinen a quién adiós daíto cabello quién sabe qué clase de rumba se van a permitir dar entre ellos qué clase de festejo van a ser entre ellos y después de ahí saldrán unos cuantos más llenos de lo que ustedes saben que pero bueno hoy han salido varios personajes del ilegítimo hablando y saludando y festejando este personaje quien sólo es más de una glándula más del cáncer de lo que es el chavismo el madurismo el socialismo el castro comunismo en américa latina entera mi venezuela hermosa la noticia va de esta manera corta pero importante directo al punto podemos ver los ejercicios que hacen los mil ancianos y dar risa la risa y ahora ellos van a mandar a defender pero como les decía no sólo van a defender al a la presunta fa sino van tras ese avión que ha estado rondando varias veces ya las fronteras las fronteras porque ese es el miedo real de ellos ese es el susto ese es el temor que realmente tiene pero familia esto es todo esta es la realidad y este es el punto no tengo más que decir así que comparte multiplique extiende y hasta una próxima directo al grano y